Por alguna razón, desde el siglo XVI, XVII, como se fueron haciendo inventos tecnológicos novedosos que pusieron al ser humano en otro rol, nos fuimos creyendo el cuento de que como podemos transformar todos los ecosistemas y podemos ocuparlos todos y vivir a pesar de las características del ecosistema, como en la Antártida o en el desierto, se nos dio la convicción de que los ecosistemas son una cosa separada de nosotros. Esa biodiversidad es esencial para nosotros. Los árboles son extraordinarios. Dependemos totalmente de su capacidad para protegernos. No hay protección en el mundo frente al cambio climático más que los bosques y su biodiversidad. Por eso no son plantaciones de árboles, son esa increíble asociación vegetal de especies completamente distintas que colaboran. Yo creo que Calibre ayudó a cambiar todo el panorama de pobreza extrema que había en la zona, sobre todo con las comunidades que se han ido estableciendo. Pero con el apoyo financiero de Calibre y filosófico también, porque estamos de acuerdo, hemos podido ir generando que de verdad se genere un espíritu comunitario a partir de la definición de un bien común. Y el primer bien común que se define es el agua. El segundo bien común es la salud de la familia. Calibre Mining es un multi-aseto de canadien, que se llama Producente. Y nuestras operaciones actuales son encontradas aquí en Nicaragua y en los Estados Unidos. En mi opinión, lo que se trata Calibre aparte de otras empresas es que no nos preocupa de verdad, continuos consultorios con nuestros comunidades y un diálogo transparente con todos nuestros compañeros. Ese diálogo de confianza ha permitido nos iniciar iniciativas que en el pasado fueron considerados imposibles. Y el objetivo de eso es nuestra alianza con CEN. En el pasado, CEN como un NGO y las compañías de minería eran un gran oponente. Y hoy, Calibre y CEN han sido capaz de encontrar un lugar común, un grupo de ejemplos y trabajar juntos para un futuro mejor, más sustentable. y de un futuro futuro. no los contamina la salud de uno, principalmente los pulmones, la vista, que a uno le hace daño eso. Es excelente. A toda la comunidad le han cambiado, están muy contentas con el juego que se les ha hecho y así espero que todas las que estamos organizadas se les dé ese proyecto para que los tengamos todos. Es un beneficio para la comunidad. Yo diría que tengo como unos 25 años de venir trabajando con colmenitas así desde que era muy chaval porque mi papá tenía ese costumbre de capturarla, de no desperdiciarla. Pero directamente no sabíamos nosotros el beneficio de lo que aportaban las abejas. Calibre, por medio del CEN, lo fueron enseñando todas las propiedades de la utilidad de las abejas. Si no hay abejas, no hay bosque. Si no hay bosque, no hay agua. Y si no hay abejas, no hay polinización, no hay cosecha. No habría semilla para que se reproduzca el bosque. ¿Verdad? Entonces el tema de las abejas es un tema muy profundo, muy importante. La idea que tenemos pues es seguirlas protegiendo para que no se pierdan. El trabajo que nosotros hacemos con la empresa en mi opinión es un trabajo excepcional por la investigación científica que tenemos, por el trabajo comunitario, por la recuperación real, visible de fuentes de agua. Y hay una oración vieja que dice hoy vamos a ser humildes como el agua que recorre los lugares más bajos de la tierra y desde ahí hace posible el surgimiento de la vida. Entonces, cuando yo trabajo con pueblos indígenas yo parto de su cosmovisión, de lo que hay en ella que nos hace amar la vida, cuidar la vida, proteger la vida como algo a lo que podemos dedicar nuestra existencia. Porque cuando te muere uno no se lleva nada. Pero puede llevarte la enorme alegría de haber protegido el canto de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!